¡Suscríbete! 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 ¡Qué cerca pasaba! ¡Suscríbete! 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 Para Azúcar por la derecha, mucha presencia para el win derecho que tiene La Guaira, Juan Carlos Azúcar, Arle Flores, el zorro Ibarra, uy que buena pelota le metió a Azúcar, pasó a Azúcar, pasó a Azúcar, pasó a Azúcar, metió el centro Barroja para despejar, le va quedando Ibarra, gol, 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 gol. Con Velázquez, fue a correr sobre la banda Azúcar, uy que bien ganó Azúcar, Azúcar va, si la mete por abajo puede ser, Azúcar y el centro, impecable Robles, entraba solo, va al ser a gol. Con pica Ortiz, la regalaron y a correr, Azúcar va, autor del gol, se frena Azúcar, falta de Kine y Amarilla. El espacio para correr por aquí, Juan Carlos Azúcar, al espacio para cabezas, cabezas, en el retroceso. Aris Mendy, la pierde Ramúa. De mantenerse a esta tendencia, no debería tener problemas. Azúcar, Rodolfo Ortiz. Andreuti, Arle Flores, Azúcar, se lanzó Ibarra por la derecha para acompañarlo, Azúcar. La pisa Azúcar, hacia atrás que va, a ver quién recibe, la pide Flores. Ahí está Balsa, bigotea bien de espaldas a Darco, entrega al medio. A ver, señores, llegando al centro. Espera que se viene cerrado, cabezazo. Azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias!